Jaime Andrés Naranjo Medina, Secretario de Infraestructura Física del Distrito de Medellín. Tras más de dos años de suspensión, reanudamos el proyecto de vivienda de interés social en la Comuna 8. Con una inversión de 7.600 millones de pesos, terminaremos cuatro torres de vivienda nueva de interés prioritario, con las cuales se benefician 27 familias del barrio 13 de noviembre en la Comuna 8. Una vez terminadas las obras, se continuará con el proceso de escrituración y reasentamiento. Con el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, se busca reubicar a familias que están ubicadas en zonas de alto riesgo no recuperable o que han sido impactadas por el desarrollo de obras públicas. El plazo de ejecución de estas obras vence en agosto de 2024. Con la ejecución de esta obra se han generado 25 empleos, algunos de ellos de mano de obra de vecinos del proyecto. Sin duda, la reanudación de estas obras es una gran noticia para los habitantes de la Comuna 8, quienes se habían visto afectados con la suspensión de las mismas desde hace dos años. Nos llena de alegría visibilizar la entrega de viviendas dignas y seguras para quienes aman nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!